¡Suscríbete al canal! ¡Oh, las plantas para crecer solo necesitan el alimento de la tierra, el sol! ¡Y también necesitan mucha agua! ¿Verdad, abuelo? ¡Sí! ¡Y alguna canción de vez en cuando! ¿No sabía que las flores necesitasen música para crecer? Bueno, a mí me gusta cantarles, ¿verdad que sí? ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! Voy a cerrar la ventana porque entra un poco de aire. ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! ¡Ah, fíjate cómo aplauden! ¡Oh, florecitas, qué amables sois! Vaya, hoy tenemos una tarea muy importante que hacer. Pero, ¿por qué estamos susurrando? Mira, hoy vamos a plantar coles en el huerto para el cumpleaños de tu abuela, pero tiene que ser una sorpresa para ella. ¿Coles? ¿Como regalo de aniversario? ¡Eso sí será una sorpresa! A tu abuela le encanta la col de huerto, es su verdura favorita. Bien, vamos a ver dónde las podemos plantar. ¿Qué te parece si... ¡Caramba! Creo que tenemos unos invitados muy hambrientos. Son caracoles y se están comiendo todas tus verduras. Son una pandilla de glotones. No podemos plantar las coles de la abuela aquí. Estos caracoles tragones se las comerán todas. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¡Vamos, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Tengo una idea. ¡Esto no es para ti! Parece que Maya también ha tenido una idea. ¡Caracolitos! ¿No os apetece probar esta deliciosa lechuga? ¡Quedas detenido, caracol! Te envío a la cárcel de caracoles por haberte comido unas verduras que no te pertenecen. ¡Y a ti también! ¿Y tú a dónde crees que vas? ¡Oh! Creo que estos muchachos están en apuros. ¡Listo! Vais a tener que quedaros en la cárcel de caracoles hasta que aprendáis a no comeros las verduras que no son vuestras. ¡Mira, abuelo! ¡Encerrado a los caracoles en una cárcel! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues me temo que tienes unos cuantos fugitivos! ¡Oh, no! ¡Se están escapando! ¡Alto! ¡Atrás! ¡Ah! Creo que no quieren volver a la cárcel de caracoles. ¡Pero si los dejo libres se comerán las coles del cumpleaños de la abuela! ¡A lo mejor tengo otra solución para el problema de los caracoles! ¿Cáscaras de huevo? En el libro de jardinería asegura que a los caracoles no les gustan. ¡Funciona! ¡Venid, caracoles! ¡Ya sé dónde os voy a llevar a vosotros! Sabes una cosa, los caracoles no quieren robarnos las lechugas. Ellos no saben de quién son. ¡Oh! ¡Teníais hambre! Entonces no tenéis por qué ir a la cárcel, pero mi nuevo hotel para caracoles seguro que os encantará. Podéis quedaros aquí todo el tiempo que queráis. Y tranquilos, yo me aseguraré de que no os falte comida. ¡La cena está servida! ¡Oh, oh! ¡Es el lugar perfecto para esta pandilla de glotones! ¡Oh! ¡Vaya hombre! Creo que tú también tienes hambre, abuelo. ¡Oh! Estoy cocinando tu plato favorito, Maya. Sopa de guisantes del huerto de tu abuelo. ¡Nyam! También es mi plato favorito. No olvidéis lavaros las manos antes de entrar a comer. Abuela, ¿cuál es tu sopa favorita? ¿La mía? ¡La de col! ¡Me encanta la col! Por cierto, abuelo, ¿cuándo piensas plantar coles en el huerto? Ah, sí. Lo tengo en la lista de las cosas que tengo que hacer. Creo que a la abuela le encantará su sorpresa de cumpleaños. Eso espero. Muchas gracias por ayudarme. ¡Espera! ¡Nos hemos olvidado de algo! ¿Ah, sí? Sí, de cantarles una canción. Bueno, en ese caso... La, 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 la... ¡La, la, la! Gracias.